Hola suscriptores, vamos a sonar como John Petrucci Vamos a partir por el Cabinete Tweet 1x12 Ampline en App2 Noise Reduction y Program Noise Reduction 4.2 A ver si se alcanza a ver Y el nivel de programa en 3.4 Luego vamos al Prefix Seleccionamos Compresor Sensor 10 Y Level 6.1 Después vamos a Drive Amp Use Modern Con la ganancia para que la regule el pedal de expresión Por ahí apretamos Expresión Control 2 segundos Y el mínimo en 1.1 Y el máximo en 10 Después el volumen en 5 Travel 10 Middle 5.8 Bajo en 6 Después tenemos el Delay El Cross Delay Time 6.8.7 Feedback 5.0 Down 5.8 Drag-in 0 Mix 5.9 Después de eso tenemos la Reverb Arena Time 7.3 Low Damp 1.8 High Damp 2.1 Predelay 23 Y Mix en 4.3 Ahora también está el efecto Con Wawa Para ello es el mismo Todo igual salvo por el Prefix Que ahí seleccionamos el Box Wawa Con Close en 4.2 Open 6.9 Manual obviamente se va a mover con el pedal de expresión Y Type 848 En Order Pre Vamos a ver que tal suena Bueno debería sonar más o menos Así Yo hace mucho que no toco cosas de Petroche Así que sorry si Si me equivoco Y Llego Y Llego Sería ¡Gracias! 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 El efecto de John Petrucci Muchas gracias por ver mis videos y espero que les sirva Nos vemos pronto Muchas gracias, chau chau